No pues aquí, ahí como pueden ver, este es el tabaco que se da aquí en Parcelamiento Santa Fe, donde mucha gente, quizás algunos vieron cuando comenzó el tabaco, quizás otros no, pero que el Señor los bendiga allá en donde quiera que se encuentren. Bien, amigos, como pueden ver, ahí está el tabaco, ya está colgado, también vamos a ver, ahí pueden ver ese tablón, ahí hay sandía, pues ya están cosechando la sandía, como pueden ver también aquí, pueden ver a lo lejos, se puede extinguir. Bueno, esas son las sandías de aquí de nuestro querido Parcelamiento Santa Fe, donde todos sabemos muy bien que hay muchos recuerdos allá donde ustedes se encuentran, en aquellos países, pues también, ¿verdad? Bendiciones y esperando a que esta toma de este video, pues les lleve a un recuerdo a todos allá donde se encuentran. Bendiciones.